Y cuantas veces yo me fui, ausente escribiendo lo que viví Haciendo mil poemas de amor solo para ti Y ahora si, y ahora no, y ahora no, y ahora si Como siempre tu decides cuando acabar o seguir El mundo que me rodea ya no es lo que parecía Deposité confianza en la boca que me mentía Y yo, esperando su sentir memoria Me equivoqué cuando pensé que fácil sería Y hoy ya no ves a tu amigo el que siempre estaría contigo Nunca imaginé la de baches que tendía el camino Y ahora mírame, perdí la fe, la toalla yo ya la tiré Lo siento abuelo, sé que dije que nunca me rendiré Imbéciles por todas partes, cuestionan mi arte tío No hablo de droga, aunque la droga se llevó a los míos He visto de cerca el lado feo, la cara ve Angustiado por todo lo que veo, tío dispárame Yo te presto el arma, recárgala Apuntando al alma, dispárala Tengo el estómago que ya no cabe más Bla, 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 ni una pizca de verdad Yo te presto el arma, recárgala Apuntando al alma, dispárala Dicen por ahí, dicen por ahí Que es así, que es así, que no se puede elegir Voy a despertarme y haré como que no veré Sentiré la paz que me produce llover Ya no importa ni mañana ni ayer El pasado ya no existe y el futuro no se puede saber Encárcélame, mi cáncer es la música y es La encargada de plasmar mi enfermedad en papel Yo no soy de los de como de los que tú ves Yo soy de los que se joden antes que ponerse a joder A los demás, si me miras no verás un rival Bastante tengo con lidiar con mi tormento personal Yo no voy de más de nadie, ni lo necesito demostrar Yo soy lo que tengo y lo que tengo es humildad El mundo que me rodea ya no es lo que parecía Yo di todo mi confianza, la única que me mentía Y sé que solo quedo yo conmigo mismo Y que siendo el mismo todo vuelva a cambiar Yo te presto el arma, recárgala Apuntando al alma, dispárala Tengo el estómago que ya no cabe más Bla, 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 bla Ni una pizca de verdad, yeye Yo te presto el arma, recárgala Apuntando al alma, dispárala Dicen por ahí, dicen por ahí Que es así, que es así Que no se puede elegir